dígame este es mi auto, ah este es suyo, se lo estaba cuidando, ah ok gracias, pero ya va, va a quedar, porque vino mucha gente y yo lo corrí, ah ok bueno gracias, se lo querían llevar y, gracias, ayudo, no gracias, voy a limpiar el vidrio también, ah ok bueno muchas gracias, pero, disculpame, dígame que le puedo ayudar, tiene algo con la mano, que tiene la mano, necesita que le ayude, no, yo estaba cuidando el carro, ah bueno gracias, muy amable, y no le pasó nada, ah no, gracias a Dios, yo le dije que se fue, y se fue, ah ok, raro, ah ok, sí, raro, usted también, muchas gracias, y nada, pero, sí, dígame, le ayudo, a qué, a cerrar, no, yo le limpié el vidrio también, ah sí, está bonito, yo lavé mi carro ayer, yo lavé mi carro ayer, ah, ¿qué está haciendo? la bajo, la bajo, bueno, se lo hago, no, 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 como le digo, yo ya lavé mi carro ayer, pero de todas maneras, muchas gracias, de nada, pero, ¿te pasa alguna mano? no, una colaboración, ¿una qué? disculpe, una colaboración, ¿una colaboración? ¿necesita usted una colaboración? eh, ya va que no le entiendo, ¿plata? ¿plata, dinero? ¿usted me está pidiendo dinero a mí? ¿está cuidando el carro? ajá, pero yo no la mandé a usted a cuidarme el carro no, pero yo de buena fe, de... ah, ok, eh, ¿es usted un buen hombre o yo? ¿eh? ¿es usted un buen hombre? gracias ¿a la orden? mami siempre me lo dice a su mami, ah, ok bueno, gracias por haberme cuidado el carro y por ser... sí, dígame ¿qué? ¿quiere dinero? sí ¿usted me está pidiendo dinero? ajá, ok ahí hay moneda ¿usted está viendo lo que yo tengo aquí adentro? aunque tiene moneda ¿usted tiene una moneda? venga ¿un centavo? ¿eso es plata? tan poquito déjeme ver qué hay por aquí un centavo no me alcanza para nada ay, Dios mío, bueno, déjeme ver, tome aquí está esto también ¿un centavito? ¿11 centavos? ahí hay 10 centavos y más uno son 11 porque esto no me alcanza ni para un pan ¿usted quiere comer pan? ay, Dios mío, bueno, amigo, tenga, mire para que compre un dólar de pan ¿y el jugo? con unos 11 centavos el jugo no vale 11 ay, Dios mío, Dios mío, ok ¿un dólar o un jugo? todo está caro ¿espera usted para su familia? a mí ¿usted se toma un jugo de un dólar? no, para desayuno, almuerzo y cena, el jugo ah, para el día y la noche tome pues, para que se tome el jugo y al día siguiente de la mañana al día siguiente yo vengo que ya trae bañones aquí ay, no, gracias, no vengas, venga yo si, yo no, no, gracias no, yo quiero ir a la espera chao, chao yo estoy aquí ay, no, no, gracias yo